Bien amigos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Arranca Otra Semana con realmente lagañas de feriado. Se nota una calle vacía, un espíritu distinto, pero aquí estamos para combatir los influjos de un feriado nocivo acaso para el empuje del año. Hace falta, arranca marzo, empieza el año, empieza la semana, empiezan las clases la semana pasada o esta y un feriado nos obliga a poner el doble esfuerzo. Clemente Cancela, buenas tardes. Encantado de abrazarte virtualmente. Gracias Matías, gracias. Buenas tardes a toda la gente que está acá también. Bien, sí, poniéndole esa garra extra que requiere, claramente, lunes 28 de febrero. Yo pensaba que era marzo, me equivoco, me doy cuenta, no va que me doy cuenta que faltaba. No tenía que ir a más. Es 28 de febrero, ya está, ya estamos. Mañana ya es marzo, arranca, ¿sí, mañana es marzo? Sí, 1 de marzo. No, pensé que era bisiesto. No, 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 está bien, mañana estamos. Pero bien, con muchas ganas porque tenemos un programa muy lindo preparado para hoy. Feliz, me vino bien el día de lluvia ayer, no sé cómo lo pasamos los demás, pero la verdad que está bueno... Meterse adentro. Un rato, dejame un rato. Aparte, dejame terminar la serie que estamos viendo, que un poco es inevitable, ¿no? También. Quiero ver esa película, teníamos planes que se suspendieron el domingo y ahí aproveché para ver la película que quería ver, para terminar de seguir viendo. ¿Qué viste? Vi Licorice Pisa. Ah, bien, bien, veo que fuiste al cine. No. Que llegó a los streamings, ya llegó a los streamings. Llegó hasta acá. Qué buena calidad. Estaba bien, la verdad que se veía bien la experiencia del cine, Matías, es inigualable, pero... La perdí la experiencia del cine y tengo ganas, pero la verdad que me gustaría ir y hay montones de películas que valen la pena ver en el cine para mí. La experiencia de estar ahí metido, ¿no? Todo oscuro, grande. Ya está, me acostumbré, perdió por goleada el cine, no lo digo romántico, digo, pero alguna, alguna más debiera ir a ver. Yo es como cuando salía a ver un disco de la banda que me gustaba, me compraba el CD, aunque sin escucharlo, salía de los Red Hot Chili Peppers. Por él, una de tus bandas de cabecera. Lo viste y voy a ir a comprar, pero con el cine vengo teniendo una pequeña pelea desde antes de la pandemia, que es, se convirtió más en una experiencia social y de charla que de disfrutar una película. Y no, yo soy de esa gente que está... Pero charlas durante la película. No, yo no, pero estoy a la cacería de los que charlan, entonces no la paso bien. Hay mucha gente que charla. Por tanto, en serio, me van a dar cuenta. Sí, a mí me pasa eso. Por ahí estoy acostumbrado, siendo público de películas infantiles, a que sea un poco más laxo y más conversado el cine. Creo que el último final fue el Hombre Araña, y bueno, no podés pretender que no haya diálogos ahí en el cine. ¿Cuál consideran que es el contexto más propicio para ir al cine? ¿La cita para una pareja? ¿Padre, hijo? Es una gran cita, es un gran plan para mí. ¿O es el mejor de todos? El grupo de amigos es el último, te diría. Familia, familia entera. Cita o padre, hijo me parece planazo, planazo total. Para mí, con amigos que estamos esperando hace mucho tiempo el acontecimiento. Y en un cine donde no esté todo el mundo hablando, donde solamente el sonido que se emita responde a un estímulo que te propone la película. ¿Pero tanto habla la gente en el cine? No solo habla, a mí más que hablar me pone loca, me pone loca, la mano en el caramelito, en la bolsa, en la pochoclera. Cuando la Guerra de las Galaxias cumplió 20 años, la volvieron. Pero siempre se comió en el cine, maní con chocolate, todas cosas ruidosas, papas fritas. No tanto, no tanto. El ruido de la morfeta no me molesta tanto, pero el ruido de la charla sí. El ruido de la charla me molesta un poquito. Yo nunca vi gente charlando. ¿Charla? Charla. Ah, un bocadillo, un comentario. No, no. Y vos que sabés si no vas. Lo mismo que vos, lo mismo que vos, pero no vi tanta, digo, como para que me expulse del cine, gente hablando durante la película. Yo prefiero, prefiero verlo tranquilo en casa, me pasa eso. Pero sí me gusta cuando... No, ya ganó, ya ganó verla en casa, eso ya es el hábito, lo normal es eso. Sin ventana no te voy. Siempre fui muy fan de la charla pre-película, pre-obra de teatro. Sí. Viste que siempre ahí hay una charlita que dura unos 10 minutos, 15, ponele, y se charlan cosas interesantes en esos 10 minutos. Eso me gusta. La salida también me gusta la charlita. La salida, sí, la salida. La cena post-cineo-teatro a mí me encanta. A mí también. Y hay un momento de tensión antes de entrar a ver la película, que es cuando tu pareja te dice, voy al baño, anda entrando. Y ahí yo me pongo medio... Yo sé que es incómodo el momento. Pero me pongo nervioso con esas cosas. Estás muy atento después a la entrada del cine, como acá, acá. Claro. No se pase. Y acá, viste, no, está ocupado, viste, si llega, si no es numerado. Eso es tremendo. Eso es terrible. He vivido situaciones en festivales de cine donde alguien entra y ve a una campera arriba de una botaca, agarra a la campera y la tira al pará. Y se sienta. Por eso te digo. Enojadísimo. Por eso. Pero cuando salió la guerra, cuando volvieron las nuevas de la Guerra de las Galaxias, vos fuiste a verla, estábamos en la misma sala, me parece. Con mis hijos. Bueno, cuando aparecía... Lo que hablaste, Matías, en todo el TV. No, sin parar. Le leí los subtítulos a los machistas. Me preguntaron un par de virgos antes de que arranque y dice, nadie hable, no rompa los huevos, viste, como tiran esa. Y después, cuando empiezan los tiroteos, no sé qué, y el cuerpo te pide aplaudís. Porque no se puede hablar. No, pero aplaudamos. Pero eso es lindo. Se necesita como gol. Claro. Hay un momento que están ganando los malos y de repente no va que algo completamente inesperado aparecen más buenos para salvarlos. Y todos hacen, eso yo lo banco. Eso vale. Vale el aplauso. Eso lo banco. Cuando vas a ver una de las de Rocky, las nuevas, las de Creed, y hay una buena escena... Te parás a llorar emocionado, vale. Ahí sí, lo que no entiendo, lo que no banco es la de, ¿pero no se había muerto este? No, eso no. No, lo que pasa es que ese... O el que pela el celular y se le opina la cara de boludo cuando estás viendo la película. Sí, celular es tremendo. El celular sí llegó para quedarse. Y eso pasa, eso pasa. Germán Bede. ¡Germán! Esto es como cuando entraba Darío Vítor y... ¡Muy bueno! No podía seguir para que lo aplaudan así. Para mí, Germán, la próxima, antes de meter preguntas, metí una frase como, ¿dónde está mi llave? Sí, sí, tengo que entrar más fuerte, tengo que entrar más fuerte. ¿Fueron alguna vez a las filas de adelante? Sí. Horrible. Fila 3, fila 4. Horrible. Nunca fui, nunca fui. Delor de cabeza. No lo hagas. Pero incomodidad. Y en el IMAX, en el IMAX, la pantalla es 10 veces más grande que tenés que girar la cabeza a un lado al otro. Te vas con un algoritmo. Otra pregunta, ¿vieron alguna vez una pareja que suba el volumen al lado? O sea, que se pongan a... ¿Está matándose? Sí. Yo vi gente transando, no sé si... Sí, transando, sí. Una que me... Pará, nunca han sido el que estaba matándose en el cine. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. He chapado en el cine, pero no salvajemente. No salvaje. Sí, yo sí. Yo hablo, Clemen, perdón que me metas. ¿Qué tanto hablas? Pongo la pavada, ¿no? No puedo estar concentrado dos horas. Entonces me pongo la pavada conmigo. No, pero es un inadaptado social. El problema de Clemente sos vos. Bueno, se llama Germán Beder. Bajito, bajito. Para mí no hablaba tanto la gente y sale Germán allí. Siempre del respeto. Vos me expulsaste del cine, vos me expulsaste del cine. ¿Te das cuenta? Muy despacito comentado, casi en secreto, pero hago. Trato de no molestar. Y agua, también como. Sos el gracioso del chiste, el bocadillo. Sí, la pavada es constante. ¿Y a Paula le gusta que le hables? Bocadillo gracioso. A veces sí, otras veces me pone cara como diciendo, ya está. A veces la repetición, ¿viste? Rompo mucho la bola con los chistes repetidos, pa, 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 pa. Y hay veces que ya no entra más. Pero en el cine lo hacés como... A veces sí, a ver. El gracioso de la tribuna. No, no, la tribuna no. Viste que en la cancha siempre hay uno que hace buenos chistes. Una vez una pelea en el cine, no sé si le recuerdan que uno se pelea, se prende las luces de la sala, entra gente, casi se agarra una piña. Fue espectacular. Muy bueno. Una escena como de nueve minutos, pero real, ¿eh? Bueno, pero eso yo lo banco. ¿La película seguía? No, la frenan. Yo eso lo banco. Si vos me vas a regalar un espectáculo de fujilato, sí. Sí, sí, sí. O discusión encendida entre señora, no sé, o quién, o un pibe, vaya uno a saber. Discusión encendida con insultos, sí. Igual si se frena por una pelea, podrían instalar un contrato tipo, la frenamos a los 35 minutos para hacer pis, ¿entendés? Como una pausa general para todos. No, y ahí se acaban los, se rompen, rompes código ahí. Sí, para mí se acaba todo, hablan todo, ya está, se terminó. Para mí se rompe, pero volviendo al tema, me parece que la experiencia del cine se volvió más charlatana en el último tiempo, siempre hubo gente que decía, pero ahora ya noto como que hay una relajación que yo no la disfruto tanto. Para vos tiene que ver con esto de acostumbrarte a ver la película en tu casa, hablar, ir a mear, a servirte comida, a la heladera y volver. Creo que nos acostumbramos por demás a eso. Sí, igual trato de meterle de lleno, como la película trato de sentarme y que me dure la película entera y estar concentrado, aún inclusive con mi pareja, como, van acá, ahora se va, viste, ahora se ordena, ahora se ordena. Pero no te hacen preguntas durante la película. Ahora se ordena. Y te molesta, te molesta, te molesta. Bueno, a ver, hablemos. A mí, sí, depende de la pregunta, pero sí. Bueno, pará. Preguntas que decís, claro, claro, frenemos todo, te explico el cuadro de situación y sigue. Pero en general es como, yo tampoco lo entendí, pero ya lo vamos a entender. Claro, claro, claro. El que te pregunta, aparece un personaje chiquitito, ¿quién es ese? No sé. Yo lo sé, no sé cuál de todos. Ya va a aparecer y veremos. Una más que me angustia del cine, me olvidé, es cuando está muy lleno y decís, bueno, vos sentate ahí y yo me siento dos filas atrás, nos vemos a la distancia y decís, ya no es la invitación que quería, o sea, ya no estábamos juntos. ¿Y el lugar ideal para sentarse en el cine? ¿Y el medio? ¿De la mitad para atrás o de la mitad exacta? ¿De la mitad para atrás? Para mí de la mitad, dos, tres asientos para atrás. ¿Tres cuartos para atrás? ¿Cuálquiera? Yo valoro mucho. ¿Y la mitad? ¿Y la mitad también? Las primeras dos al pasillo. Sí, yo también. Ah, esas están buenas. Es una salida rápida para ir al baño, no molestás a nadie, no pedís permiso, te piden permiso a vos. Más que en el medio, no, no me jode. No me jode. Pero es como en el avión, el avión pasillo siempre. No, ventana. No, pasillo. Yo te meto ventana porque ahí sí prefiero ser yo el que moleste y no el que molestan. Yo te molesto tres, cuatro veces cuando pasa, pero a mí no me molesta nadie. Sí, sí, sí. Hay una discusión que para mí todavía no está resuelta que es, cuando vos tenés que pasar una fila larga de gente que está sentada, la pasás poniéndole la cola a la cara de la gente. Yo le pongo la cola. O el pene. O el pene. O la bú. Cola, cola. La cola más. Yo la cola. La cola más. Yo te doy la cola. Pero puede ser, no sé, un último movimiento, no sé. Puede haber un movimiento, pero más cola. Te juro que no fue a propósito. No, pero para mí, digo, todavía no está arreglado. Que no es exactamente el pene. Sí, pero está ahí, está todo sentido. Sí, sí, sí. Pero vos venís con una campera, con una conchila. Una criatura, cabrón. No, no, malísimo. No, no, prefiero porque aparte me agarro mejor. Si yo te apunto con la cola, no hay forma de que quede bien lo que estoy, pero te agarrás, es más cómodo para mí pasar. Claro, agarrarte el asiento de adelante. Claro, claro, claro. Vi Encanto el sábado, no la entendí. Esto es real. No sé qué es Encanto. La nueva de Disney. De Pixar. La que está... Ya me quedé afuera. Mis hijos salieron de etapa Pixar. Viste que en un momento... No vi más. Viste que en un momento Disney empezó a viajar y dijo, vamos a México. Bueno, ahora fueron a Colombia. Claro. Y ahora con Colombia traen la historia de la familia Madrigal. Ah, vos tuviste pijamada y ahí vieron eso o no? Tuve pijamada, vimos Encanto, que ya la habían... Viste que los niños tienen la capacidad de ver 14 veces la misma película. Bueno. En una semana. En una semana. No que la vi hace tres años. Mi hijo pidió la misma película tres noches seguidas. ¿Y sí? Ah. ¿Y no? Sí, sí, la vio. Ah, no. Pero es inexplicable. Pero me parece mal. Con la cantidad de películas... Pero vos escuchabas un tema en loop y nadie te decía nada. No, pero... No es lo mismo, la película. Claro. El tema dura tres minutos. Pero los pibos manejan otros tiempos. Es otra vez. Otra vez. No. No, funciona repetición. No, sos también de chiquito, funcionó repetición. No, pero es la cabeza de... Yo tengo toda una vida por delante. Vos ya estás contando los días que te quedan. Vos querés aprovechar el tiempo, yo no. Claro. Yo quiero perder el tiempo. Yo no necesito. Es lo más lindo que hay. No, pero venían, vinieron, fuimos en el auto a la pizzería y empezamos a escuchar las canciones de Encanto que son realmente muy lindas. Y las hizo Lin-Manuel Miranda, que es el tipo de Hamilton, el tipo que hizo la música de Moana. Muy bueno. Bueno, y ahí dijimos, che, veamos Encanto. Y la verdad que se la ve linda, pero me costó entenderla un poco. Está bien que no me concentré más. No la vi. Está medio disperso. Pero es más difícil que las demás, ¿no? Y es como Disney Meets Gabriel García Márquez. Realismo mágico. Y Colombia. Te trae, claro, y te trae una familia con... No hay un médico. Hay un buen día. No hay un médico, no hay ciencia. Es eso, claro, la ciencia a otro lado. Acá es como todo magia. Sí, pero igual es linda. No la tengo, no la tengo para nada. Yo también vi Licorice Pizza o Licorice Pizza. ¿Y? ¿Te gustó? A mí me gustó. A pesar de estar tan, tan, tan hypeada. No termino de entender qué es lo que tanto se le critica a la película. A mí me gusta el cine de... ¿Se le critica o se le elogia? No, las dos cosas. No hay termino medio. Pero en la última etapa hubo, para mí, más crítica que elogios para la película. Justamente ahora que llegó al streaming, también misterioso, mucha más gente la vio. Entonces también mucha más gente... Lo que pasa es que llega tan, tan bien posicionada que inevitablemente genera un efecto en el que la ve. O por mucho, por poco, para todos esperaban algo. Ya sé que van a decir, esto es lo que debería ser lo menos importante, pero tiene una banda de sonido hermosa, increíble para mí las canciones que suenan. Eso es lo más unánime de todo. Todo el mundo habla de la banda de sonido. Para mí también viene muy bien, viene bien recomendado también porque es de Paul Thomas Anderson, que es un gran director, es un genio. Y más allá de la banda de sonido, es un tipo que trabaja muy bien con los sonidos de la película. Te construye escenas a partir de la imagen y el sonido, pero, bueno, como todo director, obviamente, pero lo sabe hacer de una manera muy especial. Dicho esto, a mí la película no me partió la cabeza. No la odié, no la amé. ¿Te gustó? Me gustó, está bien. Correcta. Pero no me siento combinado para decir que me pareció maravillosa. Me gusta para traer a la conversación un poco la historia de la película atrás o la premisa, que es, hay un pibe chico, un adolescente, adolescente, que conoce a Mina Más Grande, ya en los 20s. Y es como esa historia de amor que no se puede dar, pero que crece a la par mientras se hacen amigos de alguna manera. No sé si les pasó alguna vez una historia así. No, la verdad que no. Me pasó ser más chico y no saber cómo desembolizar. Pero enamorarse de una más grande, sí. Sí, pero acá es uno de 15 con una de 25, porque yo a los 15 parecía de 11. No había chance, era muy difícil. No, me quedaba lejos. No, la vez que me enamoré, Matías. ¿Qué pasó, Emil? Sí, no, salí, salí. Eran 20 a 27. No era tan. No, no, pero 20. El tema es la ilegalidad, o sea, debajo de 15 ya es como que no da. Pero perdóname, un mayor y un menor más que 20 a 27. El de 27 es un señor para una chica de verdad. No, no sé. No digo que sea ilegal ni nada, digo cómo lo ve uno. Ya en el secundario había alguna. Era ro lindo. Quinto que venía con uno de 25, 27, tenían 17, 18 años. Sí. Pero acá también tiene que ver con un contexto. La película está ambientada a principios de los 70, entonces también eso es lindo. Está bien la historia, ellos son divinos la verdad. Son divinos los dos. Sí. El hijo de Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman, y Alana Haim, que es la cantante de una banda que se llama Haim, que son tres hermanas, y que es como su debut como actriz en el cine. Sí, estamos olvidando algo. No la vi, no la vi. No, necesito hablar de Bilardo yo. Necesito que mencionemos a Bilardo. ¿De qué estamos olvidando hablar? No, un hecho trascendental en la vida de Milce este fin de semana también. Sí, claro, claro. Siendo tan fierro encima, si es que cabe el apelativo y es masculino. Sí, sí, sí. Tan fierra que sos. Saliste a manejar por las calles de la ciudad. Se me ilumina la cara. Ayer fui hasta la panadería en auto. ¿Qué queda? ¿Dos cuadras? No, fui un poquito más lejos, 10 cuadras, pero le dije, Eduardo, ¿no querés, agullito de miga? Sé que querés, sé que me dice, ¿tenés ganas de usar el auto? Sí. Me dice, bueno, anda. Y me subí a probarlo. ¿Tiene nombre ya el auto? Todavía no, todavía no. Todavía no puede ser bautizado. ¿Color gris? Color gris, más clarito. Hay que ver la patente. El nombre sale de la patente. Bueno, salió, dije, no me la voy a acordar y Eduardo me hizo una regla mnemotécnica que es terrible. No, es AC, me dijo Academia, el número me lo acuerdo y después venía con una PS. Y él cuando habla del periodismo falopa, le dice de una manera que no se puede. Bueno, periodismo. Claro. Academia, periodismo. Sí. No, podría ser. Sí. Sí, está bien, Academia y Periodismo. Y me la acordé, ya está, ya la tengo, ya me la memoricé. Qué lindo. Es espectacular como se mueve el volante. Y se la de... Ah, este es el tema de... Eso es dirección, dirección. Colectivero, colectivero. Encerar, pulir. Espectacular. Primera vez que manejo a un japonés. ¿Ya frenaste de golpe? No, te estoy esperando a vos. Gracias, Semi. Aguardo el momento. El viernes lo llevé a esta persona. Es verdad. Y me dice en un momento, metete por acá, no sé qué. Le dije, ¿sabés qué? Le digo, es el último día, le tengo que entregar sano y salvo. No tengo ganas de... Pero, ¿a dónde querías que se meta? ¿En Ucrania? No, no, no. No me acuerdo, quería que imitar a algo. No, quería que doblara por una calle. No, no, yo te banqué en la que hiciste y después te dije, para la próxima quizás te conviene doblar por esta porque evitas ese tiromo. Soportable. Lo dejo en la casa y me va explicando cómo llegar. Ahora llegamos a una que no podés recomendar una calle diferente con menos tránsito. Porque es machismo. ¿Por qué machismo? Igual, fíjate la rancas. La acusación de machismo llevada a lugar en... Sí, sí, para la próxima es tremendo. Para mí es la peor faceta del feminismo, digamos. Cuando nos dan la llave, no, pero hay cosas que son... Yo te acuerdo, pero arrancó con para la próxima. Hay cosas que son llamativas. No, porque ya había pasado acá. Ah, bueno, doblar por esta, no, no se puede decir nada. Eduardo y yo para... O sea, Eduardo me acompañó, pero en realidad la única que hacía el trámite era yo. Firmar y qué sé yo. Está muy bien, sí, sos la que vas a manejar. Todos, todos los que participaron de ese trámite eran... Hablaban a él. Todos a Eduardo, tipo la llave, los papeles, el abirome, todo, asco, asco. Y Eduardo diciendo, yo no manejo a mí, no me interesa, le gusta a ella. La de los fierros es ella. Bien. Bien, bien cediendo el control del volante. Bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Y aparte con chofer, ¿no? Es una pareja con chofer. Olvidé. No, y le dije, ¿sentís? Malísimo lo mío, se me rió en la cara, le digo, ¿sentís una diferencia, digamos, por Panamericana? Y me mira como diciendo, pero ¿no sentís que vibra menos? Que hace un... Siente que lo estás llevando igual que a mí. Dice, para mí es lo mismo. No, no, por eso porque vos manejás. Bien, bien, bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muy enferiado, para... Sí, decime. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Propongo que el nombre del auto de Milce lo pongamos entre los oyentes, oyentas. Bien, bien. Eh... Se podría llamar el puteador, se podría llamar. Un abrazo. Pero tiene cara de bueno, ¿eh? El broncomóvil... El broncomóvil es buenísimo. El broncomóvil es buenísimo. El broncomóvil es buenísimo. Debo buscarlo en un llavero acorde. Porque el otro, cuando tenía el auto negro, era un... Los hermanos Macana, o algo del troncomóvil, o algo así, o sea, el llavero. El llavero, el llavero. El llavero tenía a Vanélope. Vanélope podría llegar a serla, ¿recuerdan la de...? No. ¿Penélope? Era Penélope. Es de Ralf el de Modelor. Ralf el de Modelor. Ella es una falla de un jueguito y es corredora de autos. Mirá. Ah, mirá. No la tengo. Mirá. Y vos te quedaste... Bilardo, Bilardo, ¿no? Me quedé con Bilardo. Me quedé con Bilardo, que no lo vimos todos, Bilardo. No, no sé, Mati. Vi un pedacito. Sí, sí, sí. No, es emocionante. Es emocionante. El personaje es único. Es único y... Y lo que me pasó viendo el documental es que en el arranque, salvo el momento que habla Daniela, su hija, y Gloria, su mujer, no vi nada nuevo, ¿no? Lo habíamos comentado con Clemente. La verdad que me contó un poco cómo llegó a la selección, Mundial 86, se venía Mundial 90 y me faltaba algo nuevo. Yo creo que los últimos dos capítulos, sobre todo el último, que se llama Me olvidé de vivir, que es una frase que él decía permanentemente en un montón de notas que le hice, mencionaba esa canción y esa frase es totalmente emocionante porque es un personaje absolutamente único, único, y es entrañable y es adorable. Yo siempre coincidí más con una línea futbolística. Para mí es un debate agotado y viejo. Ya pasó, ya pasó. Ya vino Basile, vino Bielsa, vino Bianchi, vino Gallardo, ya está, es un debate inexistente, pero los dos se encargaron de hacer enorme las diferencias futbolísticas y de algún modo mantenerlo vigente porque son tan opuestos y se clavaron tan firmemente en su estilo. Bilardo lo aprovechó para promocionar una manera de jugar que no era muy aceptada aquí en la Argentina y él la puso, la metió. Y por fuera de esa pelea yo los conocí a Bilardo, a quien futbolísticamente no me identificaba, y los conocí a Menotti trabajando de periodista. Menotti me cayó mal el día que lo conocí y a Bilardo lo amé desde el primer día que lo conocí. Y viajé un montón y laburé un montón con él, llevaba el tripo de la cámara, se llevaba con todos. Era exactamente como el personaje que te imaginás que es todos los días. Por ahí se hinchaba la pelota cuando todo el mundo le hablaba o todo el mundo se quería acercar, pero es ese mismo personaje obsesivo que te habla, te pregunta, no duerme, está todo el día atento a lo que sea. Y es totalmente auténtico, me parece que eso rescata tener a la hija y a la mujer hablando de la manera que habla. Está bien, son la mujer y la hija, pero podrían tener un registro de más distancia o de un análisis más frío del personaje. Sin embargo es adorable y auténtico Bilardo. Y en ese final lo que demuestran con el me olvidé de vivir es que la vivió toda. Porque pone la canción, me olvidé de vivir con él, sacándose una foto a los 25 en la Torre Eiffel con la esposa, en una playa con la hija, o sea, el contraste de me olvidé de vivir y él viviendo la vida con su familia en los mejores clubes del mundo, con el vínculo paternal con Diego, que es otro capítulo hermoso, un poco era su hijo Diego, un poco Daniela era celosa de que lo trataba como un hijo, se moría cuando Diego le ladraba, encima era un hijo rebelde, tener una maradona de hijo, un hijo que decía me gusta más Menotti que a Bilardo, a Bilardo no lo quiero, y otras frases hirientes, veas lo que le dolía a Bilardo. La verdad que es absolutamente entrañable y el final no deja ninguna duda, si en el camino hay práctica de Bilardo que no me gusta, en Pizalo, el bidón abranco, experto en bioquímica, los pinchazos, hay un montón de cosas que no me gustan, al personaje lo adoro, lo adoro para siempre. Está buenísimo que esté en esas partes también, obviamente porque son insolayables, pero por otro lado también lo que me gusta de los testimonios de la esposa y de la hija es que no se quiebran, hubiera sido un camino muy fácil y hablan de Carlos Bilardo con una tranquilidad, una paz y un amor que primero te lo transmiten a vos, pero no les impide tener una distancia, saben de quién están hablando y saben qué significa para nosotros Bilardo. Después también me gustó muchísimo cómo atraviesa a los jugadores a los que dirigió, porque en un punto se une con lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa a ellos es lo mismo que nos pasa a nosotros en un punto, más allá de que ellos lo conocieron y lo vivieron. Hay una escena cuando termina el capítulo 3, que es la escena para mí más emocionante, que incluye auriculares y una canción, ahí te das cuenta que Bilardo no es solamente un técnico, es una época. Para mí no es casual que quienes encararon el proyecto sean Cune Molinero y Alejandro Turner, que son los que escribieron el último Mundial, porque en el Mundial 90 para mí hay algo que se termina, hay una era del fútbol que se termina, por más que Bilardo siguió dirigiendo después y todo, ahí se cierra una etapa de nuestro fútbol y se noten cómo lo viven los futbolistas, se nota lo que les pasó con Bilardo. Lo de Pompido, Justi, Burruchaga, sobre todo esos jugadores, tiene una marca muy muy fuerte, lo llevó a trabajar con él también en muchos de los casos. Después hay una cosa que es, para él era ganar, ganar era todo, pero si es por ganar, él deja de ganar hace bastante tiempo y sin embargo sigue construyendo algo. Entonces hay una contradicción, lo que le pasa a él con ganar y lo que a la vez sigue construyendo y dejándole a los demás, que eso también es un debate que es súper interesante. Lo vimos ahora cuando se fue Bielsa del Leeds, fue de una racha recontra negativa. Es impresionante lo que pasa con Bielsa y sirve también de contraste de diferentes modelos de dejar huella y de ser un docente al frente de un equipo y de un grupo de jugadores. Sí, aparte con Bilardo pasa algo que es re loco, que es el tipo, les enseñó un montón, cambió el fútbol argentino, llegó a una final de un mundial y ganó el otro. Y ves la serie y jugar bien, bien, jugaron muy poco. No, no, el equipo jugó muy mal en la previa del 86, jugó muy mal hasta el 90, no jugó bien el 90, pero creo que se destaca que los partidos importantes los jugó siempre bien, los partidos claves los jugó siempre bien y siempre tuvo una confianza enorme en lo que podía producir, pero después le fue muy mal en Boca, en Sevilla terminó mal, o sea, no fue un técnico tan exitoso sacando, obviamente, lo sacó campeón estudiante, un estudiante que venía muy mal y ese fue tal vez el equipo que mejor jugó, ese y Argentina del 86, y después, bueno, tuvo actuaciones flojas, pero también se apropió dentro de ese debate de ganar, como quien se apropia decía la vida, que yo te dejo la muerte a vos, o sea, a ellos, a mí me interesa ganar, como si a los demás no, viste, es el objetivo del juego. Y después la imagen que tenemos nosotros de Bilardo en general, lo que tiene la gente es Bilardo haciendo garabatos en un pizarrón, que quede sopilante la flecha de los pizarrones. Pero antes de la final lo único que les dijo, lo que dicen ahí los jugadores es, dejen todo lo que les quedó. O sea, todo se reduce a eso después, o el partido con Brasil. No, o el partido con Bélgica. O el partido, sí, pero ese fue como apelar al orgullo de, no tengo nada que decir, es tan desastroso que tenemos que ir a las bases. El partido con Bélgica para mí es una muestra de lo que él es como técnico. Lo fue a ver a Puebla, volvió, Argentina había ganado su cuarto de final con Inglaterra, él se fue a ver a Bélgica el cuarto de final, volvió y dijo, estamos en la final. Es el partido más fácil que tenemos, marcar acá, ajustar acá, no descuidar a tal y ganamos el partido fácil. Y Argentina lo ganó fácil el partido de semifinales. Y eso es 100% táctica y convencimiento de su equipo de, este partido está ganado, ¿no? Y que sirva. La sensación de lo que dice Clemen, que no es casual quiénes son los autores, porque te pega la edad que ellos están alrededor de los 50 años, un poco más, y te pega en algo que para mí fue como una educación medio emocional que tuvimos los de 30 y 40. Yo cuando fui a la casa me temblaban las piernas, o sea, y no era, o sea, la entrevista la tenía recontra preparada, me venía pateando así un montón, pero la sensación era que estaba entrando a un lugar que el tipo me había hecho a mí, me hizo sentir cosas, le hizo sentir cosas a mi viejo. Fue la única vez que yo le vi llorar a mi papá, frente a una tele, y para mí el chabón tenía que ver con algo de mi infancia, era eso, o sea, cómo nos plantábamos ante un partido de fútbol y un montón de cosas más que tenían que ver, obviamente que venía aparejado con un Maradona, un Post en 1982, y las Malvinas, todo estaba metido ahí. Pero me parece que tiene algo que ver con eso, que vos lo ves, y a la vez parece un tipo cercano, esa es la sensación que te da, todos los que laburaron con él. No se parece a nadie que conozcas, a nadie, sin embargo es como un cercano, es un tío. Es muy buena la nota que publicó ayer en el diario de Juan José Becerra, la nota... No la leí la de ayer, no la leí la de ayer. Anécdota, anécdota con Bilardo. Por favor, la voy a leer. No sé si existe el spoiler, pero es buenísima, cuenta que lo quería entrevistar y Bilardo le dice, veníte a ver el programa, no te voy a dar una nota, pero veníte a ver el programa, y dice que cuando termina el programa, entra Guillermo Nimo y Bilardo lo invocó delante suyo, dice que fue como un regalo de la vida, entra Nimo y Bilardo, pum, le pone y le dice, pero Carlos, hace 30 años me quería armar los equipos de este tipo, le dice Bilardo. Nimo, pero ahí está el menos influyente de la historia. El programa de radio era espectacular, no sé si lo consumían alguna vez. Era genial con Cayetano. Y en el documental está también su participación en una ficción, ¿no? Lo de Bilardo. Sí, lo de Bilardo con el Tano Rani. No, me mató Daniela y sus hijos. Con los hijos me mató. El Cholo la rompe, la verdad. El Cholo la rompe total, sé que había venido y que estaba en un momento muy especial y se nota, está corazón abierto desde su propio docu también, el Cholo Simeone. Pero la familia, la familia es lo que me puede, iba a decir otra cosa y me colgué, pero tenés un mensaje. Hola. Hola, buenas tardes. ¿A qué hora terminan de espolear toda la serie de Bilardo? Gracias. Es un documental. Bien, en cinco minutos más. Es un documental sobre la vida de Bilardo. Y el esfuerzo que estoy haciendo para no contar un montón de cosas. Te cuento que no está dirigiendo ahora, ¿eh? El otro día me acusaron de... No, no solo no está dirigiendo. ¿Y Talia no salió campeón? Está al borde de la muerte, Bilardo. Hay un Goodbye Lenin con Diego que también se habla de por qué no le dicen... Digo, porque me encanta que toquen todos los temas y tocan ese tema también, del por qué no le dicen. Y mientras va haciendo el documental y ves la relación de padre-hijo que tienen, es entendible. ¿Para qué? ¿Qué le vas a decir a un tipo que está muy mal? Se murió tu hijo. Y cuando se quiebra alguien al aire, digo, por eso que vos celebrabas que no se quebraban los familiares o alguno de los jugadores. Cuando se quiebra alguien al aire, te pasa algo, inevitablemente. Y hay un momento en especial con Miguel Ángel Leme que es... Terrible. Impresionante. Terrible. Es impresionante porque es absolutamente auténtico. Digamos, yo sé que si te toco determinado tema puede ser que te quiebres, pero se quiebra un momento que nadie lo esperaba para mí. Contando algo. No, era... Había emoción, pero cuando está por decir el momento que se quiebra, te mata. Para mí el momento que a mí más me emocionó es un momento que no hay nadie hablando, que está sonando una canción y hay uno que no puede emitir sonido. Para mí eso, que es con Burruchaga. Para mí el momento de Burruchaga es el momento más alto, por lo menos a nivel emotivo. Pero no sé, porque a cada uno le pega diferente. No, no, te pega Burruch. Yo lo del M me liquidó y no, y los nietos, los nietos de Bilardo. Un pequeño detalle, aparecen muy poquititos, pero me encantó. Vale la pena, la verdad. Y cuando arrancó había como un sabor a... No te digo a decepción, pero a esto ya lo vi. No me están contando nada nuevo. Y por eso está buenísimo llegar hasta el final donde se ve la historia de este tipo que está en la historia nuestra. Sí, sí, muy recomendable. Véanla, porque la verdad que está re buena. Veníamos muy cebados con la de Simeone también, que tiene algunos puntos en común en la relación con los futbolistas. La de Simeone me pareció superior incluso. Es más larga, es más completa, tiene de todo. Esperabas menos, quizás también. La tengo menos vista, la historia del Cholo. La conozco por conocerlo. Pero la de Bilardo es mundial 86, mundial 90, ¿cuántas veces más? Es como la película de los nazis, ya las vi todas. O documentales de los Beatles, ya las vi todas. Sale una película nueva que vale la pena o un documental de los Beatles que vale la pena. Sí, y además revisitar una época, cuando aparece un video nuevo de una época en la que pensás que ya no estaba todo filmado, o que ya estaba todo filmado, perdón, decís, mirá, una gemita más, una perla más de esto. No, Bilardo de joven, Bilardo de jugador, del primer técnico. Esos momentos son lindas perlas de archivos. Y el análisis de Estudiantes de la Plata... ¿Está en la mueblería? La nombra, la nombra, pero no está, no aparece. ¿El hermano está? Sí, el hermano está. Habla bastante el hermano. Hablan compañeros del plantel de Estudiantes de la Plata en la década del 60. Espectacular. El arquero es espectacular. ¿Usted le pegó una patada en la cabeza al jugador? Le pegó la espalda. La espalda. Eso es lo único. Éramos un montón los que pegamos patadas en la espalda. Lo vi y le hacen un plan, o sea, le hacen un momento y le enfocan los pies mientras habla de la patada. Están los mocacines. Los mocacines. Es espectacular. Bueno, hay una imagen que yo nunca la había visto, pero también puede ser porque no soy de Estudiantes, no sé cuán popular es. Que lo ves a George, ves pegándole una piña a un futbolista de Estudiantes. Impresionante, sí. En la final. Es buenísimo. Que pum, le ponen una mano. No, pará, y el asunto, toca el asunto pinchazos, alfileres. La primera vez que lo tocan, no entendés si es joda o no, porque está Bilardo diciendo que él lo usaba, que en realidad hacía análisis de diabetes. Es una mezcla de algo en joda con una imagen de archivo de, mirá acá, en la barrera, ¡tac! Se mezcla. Y después vuelven a hablar del tema. Participó en un spot de diabetes. Sí, de vacunate contra diabetes. Sacate la muestra de la diabetes. Y que a mí también me dejó en confusión. Digo, ¿esto, pero esto existió? Quedó medio... Después lo vuelve a nombrar en Colombia, diciendo que Maturá, que los despertó, que Colombia era, yo, bonito, muy amateur, muy todo lindo, y le faltaba competir. Algo parecido a lo que pasó en Bielsa, en Chile. Y entre otras cosas, hablan de los pinchazos. Quedamos muy cebados con la serie. Claro. No había visto el look de la bruja. Y el bidón, experto en bioquímica, era un genio haciendo mezclas. Está clarísimo que la hizo él la mezcla. Era Jais el bidón. Sí, sí. No, bueno. Es un buen punto ese. El look de la bruja. Sí, sí, sí. Yo no sabía que estaba con barba rubia. ¿Tiene la barba? ¿Ahora? ¿La bruja Verón? En el loco está con... Sí, 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 tiene barba rubia. ¿Con barba rubia? Sí, no, no, es fuerte. No lo noté. Y era amarillo, así que sí, entiendo que sí. Tiene barba rubia. ¿Tiene barba rubia? Es como los ojos de Jordan en The Last Dance. Sí, sí, sí. Bueno, ahora está en la barba de la bruja. Está bueno también. Los testimonios de Sebastián Verón en la serie de Billard, en la serie de Cifra, son muy buenos. Muy buenos los dos, es verdad. Muy auténtico. Es un personaje enorme que acá no se le da para nada la dimensión que tiene en el resto del mundo. Ojalá tenga su docu. Su opinión tiene mucho peso. Tremendo su docu. El docu de Verón, quiero seis capítulos. Y sí, se tiene que venir. Es que hay uno de cada. El de Almeida no lo verías, acá son dos capítulos con la depresión, no sé. El de Gallardo. Todos tienen al de Gallardo. Y el de Bielsa ahora con el... Ortega, Ortega no. El de Ortega. Ortega, me vuelvo loco el de Ortega. Tiene bastantes quilombos. Si no tiene quilombos, no tiene gracia para mí. Claro, el de Roberto Ayala no sería tan importante. Es un fenómeno, un fenómeno. Pero no sé, son un teófilo Gutiérrez, te lo veo. Sí, bueno, ya con narco, medio narco todo. Pero bueno, Palomo Usuriaga. Y True Hollywood Story, en uno de los 40 minutos. Bueno, es una vida, es una vida. Y Palomo hay uno cortito, pero estaría bueno uno con más testimonio. Estaría bueno. Che, una cosita. Diga. No, tenemos que agradecerle a toda la gente que nos escribió por la nota de Ortega el otro día. Tremendo, una cantidad enorme de gente, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Vino acá el burrito, qué hermoso que es, ¿no? Estás contento, ¿no? Es increíble. Yo creo que si el burrito no emitía palabra, igual esos mensajes iban a llegar porque es como lo que transmite el chabón simplemente. ¿De qué trabaja el burrito? Me pregunta mi hijo. Y digo, no, no, no entendés. Ya está, de leyenda. Es una leyenda del fútbol, o sea, a donde va se le juntan 50 que lo quieren tocar, sacarle una foto. Y trasciende River, o sea, todos los hinchas de los otros equipos. Eso es lo que más recibí, la gente se preocupaba en aclarar, soy hincha independiente, soy hincha de boca, soy de huracán y lo amo al burrito. Todo es unánime, es totalmente unánime. Y estaba ahí sentadito, divino, divino. Gran persona. Para los controles de Bielsa también, si nunca hablamos, le dijo. Eh, buenísimo. Gracias por la charla. Y ese docu Bielsa no lo va a aceptar nunca, no lo va a hablar nunca. No, no, pero vale la pena. La verdad es que, decía, Bilardo se apropió de, en este debate que termina siendo, como muchos de los grandes debates, absurdo, del término ganar. Pareciera que ganar es de él y el resto quiere jugar lindo. Y elimina de algún modo lo más interesante del debate, que es cómo querés ganar. Ganar queremos todos. Cómo querés ganar cada uno es lo que nos diferencia. Y bueno, me parece que Bielsa se destaca por la manera que elige de ganar, la manera que elige de enseñar, la manera que elige de competir. Competir, después le va bien, mal, para algunos porque perdió su fracasado o cuando ganó, será un exitoso. También achata el debate para un personaje que nadie pidió que echen y nadie pidió que no echen. ¿Vos tenés de cuenta con la transparencia que se manejan con los, no sé si con el poder o con la toma de decisiones? O sea, le iba pésimo al lead de Bielsa, se comía goleada, no le estaban pidiendo la renuncia. Y cuando lo echaron nadie dijo, qué barbaridad que lo echaron. O sea, lo aceptaron como lo que fue. Y los tuits de los jugadores ya están, hablan por sí solos. Me parece, el legado más importante de un técnico es lo que los jugadores digan de él. Y Bielsa en ese sentido es número uno, para mí. Con esta cuestión de cómo querés ganar un partido, Bilardo también te confronta con lo que realmente te pasa con cómo querés ganar un partido. Pues yo lo primero que te voy a decir siempre es... Como sea. Yo siempre te voy a decir lo quiero ganar jugando bien y todo. Pero lo cierto es que el gol que más grité en mi vida es el de Canigia. El de Canigia. Pero sin duda. No, y bueno, hay como un análisis de... No es que a la gente le gustó, a ver, que le gustó más por no merecerlo. Como si el público argentino hubiera disfrutado más que nos estaban bailando y le ganamos uno a C. No, no, no. El desahogo fue más grande por eso. Eso seguro. Pero hay gente que dice, prefiero ganar sobre la hora con un gol con la mano. Yo no te acuerdo. Pero no lo escuchaste mil veces. Mil veces. Pero ese sobre, en mi cabeza, ese sobre la hora con un gol con la mano es que nos cascoteamos durante todo el partido. Pero ese también es, prefiero ganar así porque lo otro que me queda es perder. Y en realidad no están pensando que se puede ganar de otra manera. El desahogo de gritar un gol cuando ves que estás por quedarte afuera del Mundial. Obvio, no se compara con un baile, con un 3 a 0. Obviamente, obviamente. Pero bueno, si me das a elegir, prefiero... Y jugar un poquito mejor. No, bailar, bailar. No, sufrimos. Fue un desastre Argentina en el 90. Sí, sí. Fue horrible. Los partidos importantes los jugó bien. Muy bien como estamos hablando de fútbol y no tocamos los dos empates del fin de semana. Porque estamos hablando de fútbol. En un momento Clemente dijo, me vino bien la lluvia del domingo. Y yo dije, la del sábado también te vino bastante bien. Pero bueno, 2 a 2, ambos partidos, ambos clásicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un TikTok? Una coreo a los cuatro. Era muy lindo porque... Pero no está Chini, no está Chini. No, no, lo haremos en la semana, quizás en Chorigaves. Pero en un momento éramos Clemente, quien les habla, y Emi. Y al final se suma Matías también. Sí, me sumo con ese empate. Bien. Los dos goles de Racing en el segundo tiempo. Inexplicable. No, bien. No, bien. Sí, sí. No, no, estoy... Pero parecía que le hacía cuatro, River. Sí. Gago saluda con medio mala cara a Gallardo. ¿No tiene esa situación? A mí me... Medio cara de horto, me pareció. Beder en el... No me di cuenta. No me di cuenta. No, eso es en el espectáculo. Sí, yo estoy todo el tiempo viendo eso. Sí. Pero no jugó Matras, ¿eh? No, bien, bien. No, el primer tiempo, más o menos. El segundo, la verdad que me sorprendió. Yo no quería mirar a mi costado, que estaba mi compañero. Ya tiene muchos River Racing encima. Ah, ya está. Sí, lo que pasa es que íbamos a verlo cada uno en una habitación, pero hubo un problema en la tele de la habitación y dije, bueno, me siento acá, no hablo, no hablamos nada. Y los primeros dos goles de River, él los festejó en silencio, puños cerrados y demás. Y dije, bueno, yo pensé que me comía cinco. Otra goleada. Sí, sí, sí. 2-1, en el 2-1 solamente lo miré y en el 2-2 dije, para mí, digo, tengo un problema y es que ahora esto le da a Gago diez partidos más. Ah, obvio. Porque es un problema, no es un problema. Es un problema. Pero ahí encuentra el rumbo. Alientate un entrenador. Ahí encuentra y juega bien. Jugó bien dos partidos seguidos. Pensalo así. No, no, dos, no, uno. Y el argentino jugó bien y con River en el Monumental. Perder 2-0 es para goleada y dar la vuelta es jugar muy bien. El hincha de Racing pide un 5 y el 5 no llega. Está bien, no dependerá solamente de él. No, no. Pero a mí me pareció que... Me gusta Polémica. Jota es que puede levantar. Polémica en el mar. Sí, 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 para mí puede levantar. Para mí puede levantar. Sí. Igual que percha los dos, ¿eh? Lo ves ahí a Gallardo y a Gago. Qué bien visten, qué europeos me dan. Y un gramo de grasa, Gago, ¿eh? Impecable. Entrenan, entrenan todo el tiempo. Están muy... Están muy fit. ¿Ayuda al técnico a tener buena percha? Yo creo que sí. No, para mí sí. No necesariamente, no necesariamente. Es como ir a un médico... Guardiola y Ancelotti, o sea, Ancelotti está gordo, no sé. No, no. Es como ir a un... Guardiola impecable. Ancelotti tiene buena percha. Es como cuando vas a un nutricionista gordo. Tiene 10 kilos más. Ah, Guardiola. ¿Cómo se llama el de Brasil que se viste pésimo cuca ese? Que es un... Estéticamente es un desastre. Chiche. Ah, no, ya sé. El que salió es Esperanto, decís vos. Sí, ese, ese. Tiene como el jean achupinado y unas camisetas medio tromotransparentes. Sí, no me acuerdo. Es el entrenador del gremio, creo. Renato. No, no, Renato Gaullo no. Entonces no es gremio. Para mí la percha da Guardiola. No, ya sé. El de Palmeiras, decís vos. Obviamente, vos. Está impecable. Admiración. Pero Gago... Jürgen Klopp Jogging. Claro. Guardiola bien, guardiola bien. Igual Klopp, cuando dirigía en Alemania, era muy hipster. Le quedaba teniendo un look con los anteojos grandes. Para mí a Gago lo ayudó un poco Ter Percha, en serio. No, insisto, insisto, es como ir a un médico que te da poco saludable. En cualquiera sea su ruido. Claro. Es como, mejor que es saludable. Vas al médico y te dice... Tú si así, si me voy. Tienes que dejar de... Me rajo, hermano. No, claro. Tiene apertura, querido Gonza. Estamos para abrir una semana con dos feriados. No uno, con dos feriados de carnaval. Ojalá disfruten de las murgas. Juan, vas a una murga este fin de semana. No se hace en el polideportivo. No bailar, hay entrenamiento. Todo hermoso. Y más con Non Palidece, que grita todo pasa. Bienvenidos.